Hola, soy Nicole Vargas, Miss Bolivia Turismo 2014. Yo vengo de un país que es diverso, es maravilloso. Un país que tiene desiertos blancos y lagunas de colores, donde su gente se siente orgullosa de sus raíces. Un país que tiene una indomable Amazonía y un imponente altiplano. Les presento la majestuosidad de mi tierra. Les presento a Bolivia. Bolivia, de gente sencilla y hospitalaria, con riqueza de altiplano y de Amazonas. Les invito a conocer la incomparable belleza de la música, paisajes y cultura de esta tierra, en el corazón de América. Bolivia te espera. Y viene Nicole, quien está representándonos muy bien. Les cuento que a mi lado está Nancy Vargas, quien es la representante de la Casa de la Belleza en Cochabamba. Bienvenida. Cuéntenos un poco cómo le está yendo a Nicole. Ya ha ganado un título. Cuéntenos, por favor. Sí, evidentemente la está yendo muy bien. Bendito Dios. Ayer ha sido su entrevista al jurado. Ella ha hablado en inglés. Ella tiene un inglés bastante fluido. Entonces, la está yendo muy bien. Esperemos que saque. El título que ella ha ganado ha sido mejor... No llaman mejor, mejor retrato. Había unos artistas, pintores invitados, según su comentario. Y bueno, ahí ganó ese título. Importante. ¿Cuántas son las participantes y cuándo es el gran evento? Es 63 chicas de diferentes partes del mundo y el evento es el 31 de diciembre. Estamos a poco nada más de averiguar si es que nuestra Nicki está entre las grandes ganadoras. Ojalá que sí, porque realmente se ha esmerado mucho, ¿no? Se ha esmerado y lo merece, pero es que vean la estampa de mujer que tiene, ¿verdad? Ella es súper alta, divina, es generosa, es humilde, es muy linda, tiene unos ojos verdes cautivantes. Y ahora está con un cambio de look, porque ya no está tan rubia. No, está con pelo castaño escuro. ¿Aconsejo de quién ha sido esto? Bueno, se ha ido viendo fotos y todo. Pero promociona en gloria, en realidad, la ha preparado. Ahí está. Y le digo que se ve divina, chicos. Está muy simpática. Así que a cruzar los dedos y a desearle todo lo mejor a nuestra representante. Definitivamente, estamos hablando aquí, comentando que la verdad que la presentación fue impresionante. Muy buena articulación al hablar, muy entendible todo, muy segura. Se veía muy bien, la verdad que... Se la ve muy preparada, además de todo. Y eso deja mucho que... Habla muy bien de ella, por supuesto, y nos deja muy bien parados afuera del país. Así que gracias, Marcelita. Está muy linda de CL, lo mejor de parte de todo el equipo de Pura Vida. Y que le vaya muy bien. Ojalá.